Kim Tae-yung, también conocido como VDBTS, fue mencionado en un programa reciente. El 7 de octubre, la vida diaria del comediante y personalidad de televisión Hong-yung-ge se mostró en un episodio de Omniscient Interfering View de MBC. Durante la transmisión, Hong-yung-ge compartió su rutina matutina con su hijo de 14 meses, Hong-be-ong, mientras jugaba con él en los columpios. Ella dijo, esta es nuestra rutina matutina. Si mi hijo quiere salir tan pronto como se despierta, tenemos que salir pase lo que pase. Ella reveló, entre los fans, se habla de que mi bebé se parece a Kang Daniel, refiriéndose al cantante Kang Daniel, conocido por su sonrisa. Hong-yung-ge luego compartió, siempre miraba fotos de V todos los días cuando Hong-be-ong, su hijo, estaba creciendo en mi vientre. Simplemente miraba y miraba las fotos, también añadió con humor. En aquel entonces, no miraba a comediantes como Lee Sang-hoon. No es la primera vez que una celebridad admite haber hecho esto. Anteriormente, la cantante de baladas coreana Nabi también compartió que miró fotos de Tae-jung cuando estaba embarazada porque era bueno ver una cara hermosa durante el embarazo. Se dice que mirar gente guapa tiene un impacto positivo en la salud mental y el bienestar de las mujeres embarazadas. Las investigaciones sugieren que ver bellas artes, la naturaleza o las personas puede reducir el estrés y la ansiedad y mejorar el estado de ánimo general. Mientras tanto, otras mujeres embarazadas también esperan que su bebé comparta similitudes con la persona que están mirando. Tae-jung es conocido por sus impresionantes imágenes y ha sido una elección popular por esta razón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.